Estas manos humanas pueden hacer muchas cosas, aparte de comer y hacer trabajo físico. Son capaces de hacer muchas, muchas cosas. Si llevas tu sistema de energía a una determinada forma, o a un cierto nivel de vibración e intensidad, entonces sabrás que las manos son un gran instrumento. En el yoga, decimos que el dedo anular, de aquí hasta aquí, puedes controlar todo el universo. Lo es todo. Esto es como el ratón de tu ordenador. Aquí puedes simplemente ajustar tu sistema de la manera que quieras, si sabes qué hacer. No te pongas a brotar esto. No funcionará así. Si sabes qué hacer con esto, esto es como el ratón de tu ordenador. Puedes llevarlo a donde quieras. Puedes simplemente activar tu sistema de la manera que quieras, con solo manejar el dedo anular. Así que, las manos son capaces de hacer muchas cosas, además de comer y realizar trabajo físico. Hay toda una ciencia relacionada con ello. Sería demasiado. Sería demasiado para explorar en una situación como esta. Ahora, con solo girar las manos, cambia tu forma de respirar. No se trata solo de tu respiración. La forma misma en que funcionan las energías fundamentales. Esto y esto es muy diferente. Solo esto y esto es muy diferente. Las manos son un instrumento así. ¿Cuántas veces al día, inconscientemente, haces esto? Haces esto. Cualquiera que te pida algo, ya sabes. Ya sabes, en la India esto significa, ¿no? Te la pasas haciendo esto y esperas ser pacífico y alegre. La vida no funciona así. Si haces esto, pondrás tus energías en un estado de confusión. Paz, paz, paz. No sucederá. Solo descansarás en paz. ¿De verdad? ¿No ocurrirá? Esto es como cuando te subes al auto, no conoces los pedales. Solo pisas cualquiera de ellos cuando te apetece, según el ritmo de tu música. ¿Sabes qué conductor errático serás? Por favor, fíjate. Tu bienestar ha sido muy inconsistente, ¿no es así? Sí. Tu bienestar ha sido muy inconsistente, ¿no es así? Tu paz, tu felicidad, todo de ti es inconsistente. Así, sin más. En cualquier momento fallará, en cualquier momento surgirá. Ahora, puedes hacer que estas manos sean de tal manera que, si las mueves aquí, algo sucederá en otra parte del mundo. Puedes hacer que algo suceda en otro lugar, totalmente en otro lugar. Donde quieras, con precisión. Porque estas manos son el instrumento para todo. Esto es como el panel de control de todo. Así que, o mantiense esto como un pequeño ser humano, o lo amplías hasta convertirlo en una tremenda posibilidad. Sea como sea, el panel de control sigue estando aquí. Así que, en cierto modo, para abrir tu cuerpo, para abrir este mecanismo humano, a muchas posibilidades, el dedo anular es significativo. Si quieres hacer que una persona se convierta en tu novia o novio, entonces le pones un anillo en el dedo. En el dedo anular, ¿no es así? De alguna manera, la gente se abre. De alguna manera, entendieron que si haces esto, ciertas cosas sucederán. Así que usaron este dedo en particular, ningún otro. Por supuesto, ahora, mucha gente de la nueva era se pone un anillo en el pulgar. Esto es algo muy equivocado. Atraerá cierto tipo de energías con las que no podrás lidiar. Y también estabiliza el sistema. Si pones metal en el dedo anular, estabiliza el sistema. Hay muchas, muchas otras dimensiones, pero para decirlo de forma genérica, es como un control remoto para abrir las dimensiones de tu propio cuerpo. Sin abrir esto, no hay cosmos. Sin abrir los ojos, no hay mundo. ¿No es así? Si tus ojos están siempre cerrados, no hay mundo para ti. Así que, de manera similar, sin abrir este sistema, no hay cosmos para ti. Así que el dedo anular no tiene que ver realmente con el cosmos, tiene que ver con este sistema, el sistema humano, el mecanismo humano. Si abres esto, entonces hay cosmos. El cosmos siempre ha estado ahí, solo que tú no te has abierto a él. El dedo anular. Si sabes cómo usarlo, lo que llevará una cierta cantidad de lo que sea, no hagas esto en las meditaciones, no te sientes así, disipará tus energías de muchas maneras diferentes. Lo mejor es utilizar el yoga mudra o las manos abiertas. No uses el dedo anular, porque eso necesitará un tipo de instrucción y entrenamiento completamente diferente.